¡Hey! ¿Cómo estamos? ¡Qué bueno que nos acompañan el día de hoy! Estoy muy contento, aquí en Skull TV. Yo estoy viendo que tengo una entonación maravillosa y que la gente, bueno, sigue impactada. Entonces, yo dije, bueno, voy a traer gente, pues, que quiera yo, gente con talento, gente que tenga ese rollo que nos gusta. Y qué mejor que un español que tiene unas mezclas extrañísimas y que es un placer tenerlo aquí en México, y es Edu del Prado. ¡Qué bonito, Edu! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! Voy a empezar para que la banda te vaya conociendo. ¿Actúas, cantas, bailas? ¿Conduces? Conduzco el coche. La verdad es que es una cosa que todavía no la he hecho. Tengo bastante respeto. O sea, yo lo que más acostumbrado estoy a hacer es a cantar y a nivel interpretativo. Tú has tenido varios discos en tu haber. En México nos estás apenas presumiendo el último, pero para nosotros va a ser el primero. Claro. Cuéntame, ¿por qué has pasado el rollo musical antes de meterme con este disco que está muy bueno para toda la gente que les gusta? Esos rollos musicales latinos, pero densos, o sea, que tienen como mezcla de todo, se la van a pasar re bien. Cuéntame, ¿cómo fue tu primer disco a los 16 años? Pues mira, el primero fiché con EMI a los 16, pero salí a los 18, que era yo un niñato. Salí a los 18 en EMI en España. Luego saqué un segundo disco con EMI en el 2000 y después empecé a hacer teatro. Hice seis años seguidos teatro. Hice Cats, Peter Pan, Jake Lange, bueno, seis obras musicales. Participé en un teatro musical que se llamaba La Magia de Broadway junto con Marta Sánchez. ¿Qué es lo que haces mejor? ¿Cantar, bailar o actuar? Yo me considero artista, por mal que le pese a mucha gente, porque la gente que intentamos ser, por así decirlo, completos, es como que nos estigmatizan, ¿no? Es como que no se puede, o eres cantante, o eres actor, no. Yo empecé como cantante, pero me he estado formando como actor, sigo formándome como cantante y como actor. Y yo soy artista, a mí me nacen las cosas, las emociones, entonces hay veces que son de forma en texto hablada o hay veces que son en canción, ¿no? Sigo preparándome para ello, pero las dos me encantan. Quiero que me cuentes si tengo algún viaje español por este nuevo material tuyo. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Dónde me voy a sentir con las rolas que tienes aquí? Mira, yo te cuento, este viaje en este CD es bastante ecléptico, o sea, los temas en castellano son temas más latinos soul, una onda más latin soul, y los temas en inglés son más de club, son más de baile, rollo un poco Rihanna, Justin, es un poco muy urbano, ¿no? Toda esa negritud que tengo dentro y fuera, pues está plasmada en el álbum. El álbum además son 13 temas, en los cuales son temas míos casi todos, hay varios que soy coautor, compositor. Y aparte soy coproductor del álbum a nivel arreglos musicales, hay involucrados tres productores más, un argentino, un canadiense y un francés, entre los cuatro hemos hecho el álbum. ¿Qué querías que la gente descubriera de ti? Mira, yo lo que es que tampoco, no, no tengo esa pretensión de hacer algo para querer que la gente conoce, no, simplemente yo cuando me vienen las cosas, o sea, yo tengo momentos de lucidez en las que de pronto creo, y esas son mis joyitas, ¿no? Entonces, lucho por ellas, he intentado sacarlas, al final hay un repertorio que se ha elegido entre muchísimos otros temas que tengo, y lo único que espero es que, pues es un disco, la verdad, bastante positivo, bastante de baile, o sea, yo no hablo, no soy cantautor, rollo de ideas demasiado profundas, aunque hay temas un poco más profundos, más que nada, no porque no me guste, que me encanta, no es mi onda. ¿Cómo le dirías a esa gente, fíjate, en este programa me gusta mucho que lo digan, que hay gente que a lo mejor tiene talentos o sirve para cualquier cosa, no tiene que ser la artisteada, no tiene que ser, ¿cómo descubres para qué sirves y cómo descubres que tienes que perseguir y perseguir el sueño? Tú debes ser de los que he luchado hoy y te has dado una que otra rotada de hocico. Y sigo, mira, además yo te voy a decir una cosa, yo me siento afortunado, porque yo desde un bien jovencito he sabido lo que quería hacer con mi vida, yo siempre he tenido una, lo mío es vocacional, es vocacional, entonces, tengo suerte de poder saber y de saber desde tan joven a lo que me quiero dedicar, a toda esa gente que no sabe cuál es su vocación, lo que más les gusta, que es la mayoría, que busquen, que busquen, porque hay muchas cosas, a lo mejor uno es bueno para los números, otro es bueno para ser doctor, que busquen, que indaguen y que vean qué es la cosa que les gusta y que les hace vibrar, porque serán más felices, haciendo lo que te gusta eres más feliz. Oye, nunca has cantado el flautín así, a ver, échate, el flautín, el flautín. De tus páginas de nuevo, porque la banda se nos... Las páginas, Facebook, página oficial Edu del Prado, Twitter, arroba Edu del Prado, tengo MySpace, Edu del Prado, en la página de Warner Music, en la página de Azteca Conciertos. Oigan, buenísimo el disco, señores, quédense con él, les va a encantar, métanse, de verdad, hablando bien serio, métanse, busquen Edu del Prado, vean los videos, vean todo y van a ver que les van a dar ganas de comprar el disco y no anden bajando canciones ahí, piratas. No, por favor. El flautín. El flautín. Ok, seguimos con más de la Sculptv, aquí Edu, diles adiós porque ya me puse mal. Que nada, que nos despedimos, que muchas gracias, que un beso muy grande, un besito muy grande, muy grande, muy grande, muchas gracias, nos vemos, comprados el disco, veréis el programa. Gili y pollas. Pollas.